Ahora, empecemos. Ahí si le puedo dar a él, creo que no voy a poder. Vale, no hemos fallado ningún minion, lo cual mola. Lo malo es que a este le vamos a perder. ¿O no? ¿No? Se ha subido la W a level 1. Vuelvo a level 2 antes, creo. Vale, nos echamos para atrás. Draven ha muerto, con lo cual F para nosotros. Significa que se queda sin early game. Inútil es mi campeón en early, ¿eh? Este matchup es jugar tranquilito y poco más. Si llego a tenerla, ¿eh? No quiero el gang. Me pregunta, ¿es flasheo? No. El flash de Wukong ha sido... Muy lamentable, la verdad. Mi Wukong se muere. Mata a Panteón, lo cual es bueno. Y tengo que pusiar esta línea, me imagino. Eso no es culpa de Taliyah. Eso es culpa del Wukong. Vale, salí bien para mí en el sentido de que le denegamos bastante farmeo al Panteón. Pero eso no es culpa de Taliyah, eso es culpa del Wukong. Vale, me voy a comprar uno de armor y vamos para Toplane. Estoy por hacerme cuchilla negra y build de tanque esta partida. Creo que puede encajar bastante. Ahora el rol que tengo que suplir, que es self-plotlane y entrar junto al Wukong. Pero bueno. El Panteón va a tardar en pusear. En principio vamos a perder como máximo un minion. Yo creo que no vamos a perder ninguno. En plan... Pues sí, sí que vamos a perder, ¿eh? Perdemos el gordete. No. Vale, vaya trade nos ha pegado, ¿no? Pero bueno, este match up es paciencia. Como sabéis, Panteón es... Pues puro early. Vale, vamos a poner aquí el tentaculín. Vamos a meter un guard aquí abajo. Y a seguir escalando. A mí no me gusta el meganquen. Tranquilo, que a mí tampoco. Prefiero que me dejen de chilling. El gang ya... Yo ya he dicho que no juego ahora para Toplane. Es que se lo he escrito en el chat. Lo habéis leído todos. Pero le da igual. Vale. Vale, esquiva para arriba. Esto hay que tenerlo en cuenta para las siguientes trades. Porque ya me he esquivado varias veces. Y claro, si me esquiva para arriba le puedo... Tentar varias veces. Me tengo que subir la Q. Vale. Tengo un problema. Y es que el gordete creo que lo voy a perder. ¡Qué putada, tío! El gang de Zack, ¿eh? ¡Qué putada! Mataba al Panteón aquí muy fácil. ¡Qué mierda! A ver, lo bueno es que está puseando, ¿no? Esta partida me da que va a haber muchos jungler gap, ¿eh? Por lo que estoy viendo un par de plays. Pero bueno. No pasa nada. No se lleva el Panteón realmente mucho. Ha sido un poco putada. Casi lo mato, tío. Se me ha quedado uno... Me han sido los tentáculos muy mal igualmente. Panteón va a voltear. Es lo malo. Que no va a perder apenas CS. Pero bueno. Vale. Voy a meter guard. Me voy a echar para atrás. El Soin está por aquí. Ha metido la W. La lleva el blue. Ah, Talilla ha ido a medio. O sea, Panteón ha ido a medio. Si la Talilla se salva, está bien. Si no se salva y mata a Panteón, estoy en problemas. Tío. Tío. Y encima falló el guardete. Es que estaba el jungler ahí otra vez. Que mental va la gente, ¿eh? Y open, dice. Si todavía no se ha podido jugar la partida, broski. Vale, bien. Panteón va a tener problemas. Me va a tener que subir el Swain, seguramente. Bueno, es que me van a gankear de a tres. Tiene pinta, ¿no? Viendo cómo está jugando la partida de su equipo. Me da que me van a gankear de a tres. Me voy a quedar y ya está. Ha intentado tirar la W otra vez el Swain, tío. Pero, ¿qué es esto? He perdido la placa. Tengo que pusear. ¿Me viene Swain? Me he hecho para atrás. Me está viniendo Swain. Tiene pinta con el zag, ¿no? Es que no haya nadie en medio. Me pinta, me feo, la verdad. O me están viniendo a mí o están yendo a botlane. Efectivamente. Están yendo a botlane. Y tengo frío, ¿verdad? Casi que me voy a vaquear y ya está. Es lo mejor. Vale. Pues un poco duro este Erli, ¿no? Fijaos que el jungler rival tiene cuatro asistencias. O sea, cuatro kills. O sea, se pone chungo esto. Y el nuestro... Bueno, ha intentado un poquito top. De hecho, este Heraldo es bastante int. Porque ahora le va a bajar Panteón. Si el Panteón es bueno, se muere. Si no... Oye, voy a meter mute a la Hanna, ¿eh? Yorika, tío. Ay, no. Bueno. Le gasta el Flash. Está bien. Vale. Tengo que meter aquí el Demolis, creo. Tengo un mal control de tentáculos aquí. Pero bueno. ¿Dónde está Swain? Es que ¿por qué está todo el rato Swain Miss, tío? Ha fallado el gordo. Es que hay mucha presión esta partida. Todo el rato está Swain desaparecido. No puede ser eso, tío. No puedo jugar, básicamente. Vale. No sé dónde está Zack, pero se está tepeando Swain abajo. Así que... No voy a tener miedo aquí. Vale. No muere, tío. ¿Muere? 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 Tentáculo, pegad. No, ninguno va a pegar. Ay, Dios mío. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Se ha rusado el cortacuras. Se ha notado mucho. Estoy muy sad de esta partida, tío. Es que me ha tocado muy mal equipo. Están todos flameando. Id de la borracha y día de guantelete. Esa build es una mierda, el compañero. Esa build es... Que pierda la partida 100%. Y ahora mismo está 80% perdido. O sea... ¿Por qué voy a trolear? No tiene sentido. Bueno, es que es muy sad, tío. Es muy sad. Porque... Esta partida es literalmente team up. Que flipas. O sea... Que dejes de pillear, tío. Esa es el Wukong, eh. Oh my god. El Draven carrilea así. El Draven ese... Es más malo. Y tiene otra vez la Q. Eres lamentable, tío. Es que solo estás ganando... Solo estás ganando por la ventaja que has pillado de toble asistencia. Del Zack y todos estos. Joder, tío. Están acá ahí. Me lo llevo yo. Vale, prefiero llevarme la asistencia. Voy a pusear esto. Es en una play... Se sale todo bien. Es que... Es lo que tiene. Vale, perfecto. No, no. No, no. No le divés. Oh my god. Le iba a diviar. ¿Lo habéis visto? Que le iba a entrar a diviar. Es cool. Me va a tener... O sea, esta partida... Splitearé y trataré de tirar dos torretas. A ver si me puedo fidear con eso. Agruparse está jodido. Acaban de dar mucho oro con los shutdowns. Lo cual mola bastante. Y bueno, ahora me imagino que me haré el Strack. Este... Es muy raro que lleves Ignite y de rusés contra cortacuras. O sea, es de muy... Insecure player, no sé. Y muy troll, la verdad. Porque es que nadie de mi equipo se cura. Solo yo. Pero bueno. Que se huyó de lo que quiera. O sea... Han tirado la primera torreta abajo. Nosotros pues a tener paciencia y ya está. ¿Por qué me están causando la torreta? Tengo que echarme para atrás. Puede que me venga Zack. ¿Qué le da a FF? Emma Woodson. Ah, el support. Un tilter que flipas por lo que veo. Es que creo que me está viniendo su aim, eh. Le he robado el blue. Le he robado el blue. Claro, ese es súper tilteo. Hasta aquí. Vale. Me aplica el cortacuras. Vale. Me aplica el cortacuras. Vale. Sale bien esto, eh. Oh, no. Mi Draven no mira el minimapa, eh. Esa muerte era totalmente evitable. Pero bueno. Ha decidido suicidarse. Pues se muere. Ha tirado torreta por lo menos, creo, ¿no? Un juego bueno hecho. Hola, bebecito. Fiu-fiu. Hola. Matad, por favor. Alguien mate. Maté al Zack. Qué puta madre. Puede que Lulu muera, eh. Bueno, no. Porque tendrá el Polymorph y los slows. Pau, lo ha matado. Well played. We got this, tío. Es que la gente se tiltea muy fácil. Si tenemos una teamfade súper bestia. Creo que el Shoin ha troleado un poco con su build. Me tengo que pirar. Están todos por aquí. Me gustaría quedarme. Tengo R, pero es que tengo demasiado oro encima. Y me puede venir Pantheon. Me puede venir mucha peña. Vale, me ruseo esto. Tengo que ir abajo. Seguramente contra Swain. Tepearme aquí para salvar a Wukong. No hay ningún objetivo que defender. Así que prefiero que se muera ya. Dios, qué mal ha jugado la talilla ahí. 21 meses, eh. A nada de... A nada de los... Dos años. ¡Ah! Que lo ha montado con la redención. No puede ser. Lo ha montado con la redención. En la Hanna, gente. No puede ser. Oye, este. Vale, perfecto. Wellplay top. Vale, free torreta. No va a ser free torreta. Porque está aquí. La guarra esta de la caixa. Creo que la mato fácil. Tengo que llevarme aquí la torreta. No puedo... No llevármela. Vale, me piro. Me piro, me piro, me piro. Me ha venido Lulu, eh. Qué raro. ¿Cuánto tiempo ya es jugando y la voy? Pues prácticamente desde que salió. Antes jugaba Gunplank. O también me gustaba mucho... Skarner. Como veis, soy una maldita bestia, eh. O sea... Vale. Y... Pues creo que... Deberíamos ir abajo, ¿no? A top. Cierto, cierto, cierto. Vamos a jugar por abajo. Y... Vamos bastante bien. O sea, es que aunque empecemos mal... Pues hay que confiar, gente. O sea... Don't tilt. We got this. Es que la gente se tiltea muy fácil. No lo sé. Si decimos que cosplay o... Pues te quedas con el... ¿Cómo voy a amar a un solo hombre? Se tiltea a la gente muy, muy fácil. Cuando no es necesario. Porque realmente es fácil. O sea... Esta partida... Tenemos muy buena setup. Hostia, eso es muy malo. Voy a conseguir... La torreta. No la consigo, pero... XD, ¿no? Va a hacerle dañito. Vale... Creo que voy a flanquear directamente por aquí. Voy a que saque algo. Pena. Me hubiera molado... Haberle sacado la pasiva. No podemos, ¿eh? No podemos. Es que no tengo mi flash, tío. Mi flash es clave para hacer una teamfight aquí en la jungla. Vale. Ya podemos. Ahora sí. Hay uno menos prácticamente. Podemos hacernos esto, por favor. Que es bastante gratis. Es que hemos tardado mu... Hemos tardado mucho. He fallado la E. He fallado la E. Y nos han robado el Nashor, tío. Era gratis, pero era 5-10 segundos antes, gente. Se lo han hecho justo cuando no tocaba. Ah, too late. El Kali era muy bueno. Pero... Han pasado dos cosas. Se ha empezado muy lento y he fallado la E. Bueno, es que también... ¿Por qué no nos salimos del Nashor y peleamos? Sin más. Cosas que no entiendo. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno. Apenas. ¿Por qué no nos damos la vuelta? O sea... Qué tonto es el Wukong, eh. Qué tonto es. Lo peor que pasa en este videojuego es la gente que tiene ego y juega mal, tío. O sea, es que es algo que es como, tío. Por favor. Vamos a meter muteal. Vamos a meter muteal. Porque es que cada vez que habla el Wukong, sube el pan. Aquí que se van a morir. Cuando no hay que morirse aquí. Porque está el Nashor. Hay que jugar aquí. ¿Qué hace mi equipo aquí, entonces? Si tienen Zack Pantheon. O sea, no sé. Es que son cosas que de verdad carecen de sentido a las plays aquí. Estos de los son muy malos. Y tienen ego, eh. Yo he cometido mis fallos esta partida, pero... No estoy escribiendo por el chat con ego. Ahí está. Ahí está la diferencia. Tengo que tepearme ahí. Qué mierda. Pero bueno. Se puede ganar la partida igualmente, eh. No está para nada perdida. Porque ellos también cometen muchos errores. De hecho, es que esta teamfight se hubiera ganado súper fácil. Si nos dábamos la vuelta. Entra Wukong con la R. Yo no fallo a mí, eh. Hubiera sido todo genial, pero... Esta es tonta, eh. No entiendo por qué se mete hasta la cocina. O sea, en vez de jugar... No estoy entendiendo nada de este game. De verdad. Vale, mato a la Kai'Sa, por lo menos. Menuda rabia de game, eh. Joder. Ahora el Draven está en medio. ¿Por qué? Se va a morir, ¿no? Le va a ir Pantheon y se va a matar. Me imagino que sí. O Swain, ¿no? Bueno, Swain no tiene R. Bueno, pero Pantheon lo mata fácil. Ahora, empecemos. Curioso que Zack me guan eso, ¿eh? Se muere. Ay, qué asco partida. Me está dando mucha ansiedad. Cómo está jugando mi equipo. Cómo están teniendo ego. Cómo están pidiendo FF todo el rato. Que va a 3-11. Va a 3-11 la de Karrie, ¿sabes? Bien. Mal. ¿Por qué debemos preocuparnos por cosas así? Le van a dar otra kill al pantalón. Ahí está. Ay. Date. ¿Cómo ganamos esto? A ver, Draven está a punto de su tercer objeto, ¿no? Me imagino que eso es importante. Va a ganar la partida. A ver, yo debería estar de FK Split. Pero no puedo. Porque si me vienen a mí, mi equipo no saca nada. Y si no me vienen, mi equipo se me va a morir. Otra pelea, tío. Increíble. ¿Han cazado a alguien? Ah, se ha tirado el zack a lo loco, ¿no? Qué pinta que ha pasado eso. Es que si el zack intea... Si el zack intea es fácil, yo creo. Ganar la partida. He muerto todo mi equipo. Lo que os he dicho, ¿eh? Que se me va a morir todo mi equipo. Ha pasado lo que os he dicho. Efectivamente, se ha muerto todo mi equipo. Increíble, ¿no? El nivel de la predit. Pero bueno. Nada, era obvio. Bueno, a gusto que estaba ahí spliteando yo, ¿eh? Pero... Va a ser que no me van a dejar. Ahora, ahora ese pavo es inútil. Vale, he fallado la E. Un poco trágico eso. Ah, ya no estoy jugando clean, clean. A ver, es que se nota mucho, ¿no? Cuando está la gente troleando. No juegas clean. Y fíjate que no estoy til, ¿no? Pero es que veo a mi Draven y pienso que no se merece ganar esta partida. O sea, no se merece mi esfuerzo. Y sobre todo la Hanna Flamer. Y creo que el Wukong también con ego. Es como... Porque si por lo menos no hubieran escrito, yo pienso... Guau, se están esforzando. Vamos a intentar ganar. Pero no. ¿Otro Nashor Troll? Otro puto Nashor Troll. No. Tengo que llegar, tengo que llegar. Ya está. Ahora es finazo. Vale, free. Todos muertos. ¿Por qué se sigue haciendo el Nashor este pavo como un botling? Un bot. Es que no lo entiendo. Again, just, tour, and we win. Don focus de Nash. ¿Pero qué es esto, gente? Que solo tiene modo pegar al Nashor. En el momento que entra el comando pegar al Nashor, no puede cambiar el focus. Increíble, ¿eh? Increíble esta partida. ¿Pero qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? No estoy flameando ni nada. O sea, simplemente estoy diciéndolo. Que, por favor, que van a entre pegar al Nashor. Que van a perder la partida. Porque a mí me da igual perder esta partida. Yo sé que estelo es algo fácil. Pero, pero... ¿Esta gente es que no quiere ganar? No sé, estoy flipando, ¿eh? Os prometo que estoy flipando. Tengo que entrar aquí. Me han one-shoteado. Me han one-shoteado. Qué pena el one-shot que me ha metido la Kai'Sa, ¿no? Es que la de Gav es altísimo esta partida. Vale. El swing. Vale. A ver, sale medio bien la pelea, ¿no? Pero me han one-shoteado. Qué flipas. La Kai'Sa me one-shotea. También es que me han metido mucho CC, ¿eh? Me ha caído el Polymorph de Lulu, el Stun de Pantheon. Pero bueno, si es que el problema... Me falta el de Dan, sí. Y esa fight me lo hubiera hecho. Pero claro, me he tenido que rusar el rostro porque... Tanto Swain, como Kai'Sa, como Zack me estaban one-shoteando. Sobre todo Zack me estaba quitando mucha vida. A ver si podemos pelear el Drake, tío. Vamos a pelear el Drake, por favor. Es Soul. No quiero darle la Soul de curación a este pavo. Por favor. Están consiguiendo ya la visión, ¿eh? Eso es muy malo. Hay un problema aquí. Ana ha muerto. Ana acaba de suicidarse. Ana acaba de suicidarse. Ana acaba de suicidarse. Yo es que no entiendo nada. Vale. Perdemos la teamfight. Está muy low el Draven. No va a entrar. Es que el Draven no va a entrar. No había gastado... No había gastado la R en la Kai'Sa. Hostia puta, ¿no? Se nos cae el inhibidor. Creo que no, ¿eh? Creo que no se va a llegar a caer. Debería poder hacérselo fácilmente el Wukong. Tiene smite, tiene todo. Tiene smite. No puede perder. No me lo creo lo que estoy viendo, ¿eh? Hostia puta, ¿no? Bueno, al menos se lo ha hecho. Que eso es importante. Y el inhibidor que no se cae perfecto. Claro. ¿Cómo es que juega este game si mi equipo fuera medianamente competente? Yo estoy full side. Me tiene que venir el Swain, que es muy relevante en las peleas. No pueden pelear. Ya está. Panteón es inútil. Si me viene Panteón a defender, pierde la partida porque le gano en side. ¿Qué es el problema que está pasando? No puedo splitear porque mi equipo muere. ¿Cómo tengo que reaccionar yo en consecuencia? Pues tratándome de agrupar y hacer teamfight randoms. ¿Algún macro en esas plays? Ninguno. Ninguno. O sea, simplemente pues vamos a teamfitear y lo que salga, sale. Si este game se juega con macro, está ganado. O sea, en el momento que tú tienes un personaje que en side no lo pueden ganar, una partida se gana fácil. Claro, ¿cuál es el problema? Que es que ni Dios está respetando que yo soy fuerte en la side. Así que claro, se pierde fácil. Me tengo que conseguir este objeto, sea como sea, ¿eh? Esos 800 de oro me los tengo que sacar. Quizás si tío la torreta, ¿no? O sea, es que no puedo llegar. Oh, sí, sí que puedo. Están abajo. Voy a poder, voy a poder intentar tirar esto. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Esto puede ser una inteada, pero claro. Vale, eso es una inteada. Esto es una inteada, esto de aquí. Yo me piro a base. Ya está, nos piramos del rango de Swain y Swain es inútil. Swain es un personaje muy inútil. Y le acabo de... ¿Veis? O sea, explete un poquito y salen cositas. Ahí está la clave de esta partida. Tengo que defender y ver si me TP. No, Draven, no, no Intest, por favor. Ahí va a pasar algo malo, me da a mí, ¿eh? Lo mismo no tiene en TP. Si yo splite un poco, deberíamos ganar la teamfight. Me da mucho miedo el Nashor, gente. Mi equipo es muy inter con el Nashor. ¿Os habéis fijado cómo se obcecan en hacerse el Nashor y pierden? Pierden todo. Tengo que ir abajo, yo. Dragón en 1.30. Tengo flash, ¿eh? No he matado a nadie, ¿eh? No he matado a nadie. Nos hemos llevado el Nashor, por lo menos. No. Que debería morir ahí, ¿eh? No, no se va a morir. ¡Ay, creo que le he dado la I al Zack! No tengo daño para matar a Kaisa porque tiene a la Lulu y todo eso. Es muy jodido. Tienen que trapear. O sea, no hay otra forma de ganar esto. Han troleado. Tienen que trapear a la otra pava. Tienen que trapear a la otra pava, tío. No al Zack, o sea... Si trapeas al Zack es muy inútil, ¿no? Estás trapeando a un tanque. Le ha costado un mazo matarlo. Pero bueno. Se van a llevar el drake. Una putada, la verdad. Es que se llevan todos los objetivos. Es que... Mi campeón no está diseñado para ganar una de Kaisa. Es el problema. Hostia, no, procedo a joyarlo. No. 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 No le pegues al drake. Eres tonta. Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. ¿Por qué le ha pegado el drake? Alguien me explica, gente. ¿Por qué le ha pegado el drake? Yo no entiendo por qué le ha pegado el drake. Solo tenía que hacer tiempo hasta que llegásemos. El Zack no tiene daño suficiente para guansotearse al drake. Pero bueno. Pues lo que quita ya el Swain, ¿no? ¿Qué decías este, no? Nada. Qué partida más asquerosa. Me da que en vez de Sterak me va a hacer mal Mortius a este paso. Va a curarme más. Quería darle Liss al Zack. ¿La ha hecho Liss totalmente? Y esta que no para de darle FF, ¿eh? Que se ha muerto 11 veces. O sea, ole su coño. Te mueres 11 veces y no paras de darle FF y de insultar. No sé. Estas partidas dan mucho asco, gente. Pero... ¿Por qué mi equipo está tan rayado, tío? De verdad. Es que no entiendo. Ha suciado el panteón. Todos teceados. Vale. Matad, matad, matad al Zack. Matad al Zack. Vale. Genial. Genial, genial, genial. Una teamfade que sale bien, gente. Increíble. Ese es inútil. End. Please. No puede ser que vayamos a ganar esta partida, tío. Muy inmerecido, ¿eh? El Draven ha troleado todas las plays. Todas y cada una de las plays. Oye, ¿puede el Wukong tanquearse la torreta o cómo va? O el Draven, quien sea. No vamos a terminar. No vamos a terminar. Creo que no, ¿eh? No lo tengo claro. Tienen que jugársela. Uf. No lo sé, ¿eh? Creo que sí da tiempo, pero... Vamos. Da tiempo, da tiempo, da tiempo. GG, gente, GG. Yo he intentado jugar lo mejor posible, pero es que ha sido muy dura esta partida, gente. Es que... Flamers. Una persona dándole FF todo el rato. El Wukong que ganquea en Erdy. La talilla que hace plays súper extrañas. La gente focuseando al Naso sin parar. No sé, es que ha sido de los games más horribles que he jugado en mucho tiempo, tío. No sé, es que ha sido de los games más horribles que he jugado en mucho tiempo, tío. No sé, es que ha sido de los games más horribles que he jugado en mucho tiempo, tío. No sé, es que ha sido de los games más horribles que he jugado en mucho tiempo, tío. No sé, es que ha sido de los games más horribles que he jugado en mucho tiempo, tío. No sé, es que ha sido de los games más horribles que he jugado en mucho tiempo, tío.